¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, Karim Benzema, nuevo balón de oro, nuevo mejor jugador del mundo, por fin, ya era hora, ya está aquí el trofeo, merecidísimo. Vamos a comentar cómo ha conseguido Karim Benzema llegar a la cima de las cimas del fútbol. Bueno, pues sí, Karim Benzema acaba de ser galardonado con su primer balón de oro, insisto, un título merecidísimo por toda su trayectoria en Madrid, por supuesto, especialmente por la temporada del año pasado que hizo, que fue impresionante, pero quiero echar la vista un poco más atrás y quiero recordar toda la trayectoria que lleva Karim Benzema en Madrid, es decir, la temporada pasada hizo un temporadón, ganamos la Champions muy, muy, muy en parte gracias a él, fue decisivo contra el Chelsea, fue decisivo contra el PSG, contra el City, fue absolutamente capital en esa Champions que conseguimos el año pasado, de hecho fue Pichichi en Liga con 27 goles y Pichichi en Champions o máximo goleador en Champions con 15 y yo creo que no hay ninguna duda de que Karim Benzema es el absoluto merecido balón de oro de este año. Pero es que aparte de eso, creo que debemos echar un poco la vista atrás porque Karim Benzema ha sido siempre de los mejores jugadores del mundo y de los mejores jugadores que ha tenido en Madrid. Recordemos que ha sido muy criticado en muchas ocasiones y gran parte de este problema ha sido que tenía, estaba siempre a la sombra de Cristiano Ronaldo, que es quien se ha llevado todos los méritos, todos los reconocimientos cuando estaba en el Madrid, etcétera, etcétera. En esos años Karim Benzema jugaba para Cristiano Ronaldo, era jugar para él, asistirle a él, desmarcarse para él, arrastrar defensas para que él se quedara solo, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que Karim Benzema lleva prácticamente toda su vida en el Madrid, toda su vida futbolística. Yo recuerdo perfectamente el día que lo fichamos, recuerdo que me enteré por el teletexto, o sea, no os quiero contar. Y desde entonces ha sido absolutamente imprescindible en el Real Madrid. Es capitán, es estandarte, anima a los jugadores, les ayuda, les apoya. O sea, yo creo que de verdad Karim Benzema es merecidísimo este Balón de Oro, no solo por la temporada pasada, sino porque considero que es un reconocimiento de toda su carrera y creo que debe tener un Balón de Oro en su vitrina, debe tener un Balón de Oro en su palmarés y debe conseguir este premio porque no hay nadie que haya estado a su altura el año pasado. Esto es una cosa evidente y el segundo, de hecho, se ha quedado muy lejos de su nivel. Ok, su renovación está próxima, está cercana, yo espero que llegue pronto, ya ha dicho Fabrizio Romano que es cuestión de tiempo, que es cuestión de horas o días y yo creo que el Madrid ha esperado o va a esperar a que esto se asiente un poquito para ya firmar su renovación y que la cosa ya quede atada. Recordemos que su contrato acaba en junio de este año que viene, desde 2023 y se supone que la renovación será para un año más, junio del 2024, las dos partes están de acuerdo, las dos partes están conformes y el Madrid está deseando que Benzema renueve todos los años que quiera y Benzema está deseando renovar también por el Madrid porque al final no deja de ser el club de su vida. Por lo tanto, oye, muy feliz por Karim Benzema y muy feliz también por Courtois. Courtois que se ha llevado el trofeo de Yashin por el tema del mejor portero del año, otro que, bueno, en fin, yo creo que no hay ninguna duda y por lo tanto es evidente que es otro premio merecidísimo. Courtois nos ha salvado de muchísimas, Courtois ha sido absolutamente imprescindible y decisivo en muchos partidos en los que el Madrid ha estado atascado, no conseguían marcar, nos han asediado, nos han... hemos tenido que achicar agua en muchísimos partidos y gracias a Courtois, pues en muchos de ellos hemos conseguido la victoria o incluso salvar un empate, ¿no? Yo creo que es evidente que es el mejor portero del mundo a día de hoy, que el premio también es merecidísimo, es un reconocimiento que tenía que llegarle también porque lleva unos años espectaculares y a un rendimiento que no es normal y por lo tanto pues creo que no tengo mucho más que decir. Karim Benzema merecido Balón de Oro, Thibaut Courtois merecido premio al mejor portero del mundo y quiero saber qué os parece a vosotros. Yo creo que aquí no hay debate, en serio lo digo, ya he leído algún dardito de Lewandowski diciendo que sí, que si no se suspende este año el Balón de Oro, pues que sí que sería justo que se lo dirán a Benzema. A ver... Pero bueno, quiero saber qué os parece a vosotros, qué opinión os merece que Benzema y Courtois se hayan llevado estos premios. Yo estoy muy contenta como madridista, estoy muy contenta por ellos y espero poder seguir disfrutándolos. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.